Pienso en cosas a salir hacia ti ¿Cubro algo no creía que existir? Una nube oscura justo atrás de ti Un pequeño que me llama a soltar Y no entiendo qué pasa justo aquí Él me habla de un mundo lejos de aquí Donde luces hay estrellas y un jardín Piensa que serás bien Sin problema Y nada le hay que preocuparte Todo tiene solución Este lugar es mi ilusión ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no entiendo qué pasa justo aquí Él me habla de un mundo lejos de aquí Donde hay luces Hay estrellas y un jardín Piensa que quieras feliz Sin problemas Y nada de qué preocuparte No tiene solución Este lugar es mi ilusión Gracias por ver el video Gracias por ver el video